Sí, o sea, nosotros por eso ahorita estamos bien, por así decirlo, con el resultado. Estamos bien con el resultado porque sabemos que lo hicimos bien, ¿no? Y que lo hicimos bien en su casa y que pues eso, lo que tú dices, o sea, el porcentaje de ellas sube mucho allá y a pesar de eso ahí estuvimos. E incluso el primer juego, literal, nosotras que lo estábamos viendo, bueno, algunas veces de fuera a otras también, el último cuarto dentro, en mi caso, pues yo literal dije el juego es nuestro, o sea, está en nosotras, pero se cometieron unos errores pequeños, corregibles, se cometieron pues algunas como errores del árbitro para nosotras, o sea, a lo mejor el otro equipo lo puede ver como de que pues estuvo bien pitado, pero sí, fueron varias cositas al final que se pueden corregir y que pueden estar mejor ya en nuestra casa y pues creemos que estamos ahí, o sea, incluso este, el equipo de de Lobas venía de una semifinal, pues por así decirlo, fácil, es que a pesar de que todos pensaban que Azteca se iba a hacer un equipo muy difícil para ellas, se llevaron la victoria por treinta puntos aproximadamente y pues venían de una semifinal sencilla y pensar que con nosotros iba a ser la misma situación, ¿no? O sea, y todo mundo lo decía y lo hablaba al principio, incluso en algunas cuentas de Instagram hacían como encuestas de que quién se va a llevar en el juego y el primer juego, me acuerdo, las encuestas estaban de que ochenta por ciento decía que Lobas y veinte por ciento Mieleras, porque pues pensaban que iba a ser la misma situación que con Azteca, pero para el segundo juego otra vez hicieron lo mismo y ya estaban parejas, de que cincuenta, cincuenta, porque vieron que Mieleras no es el mismo equipo con el que se habían enfrentado, el mismo calidad de equipo, por ejemplo, que con el que se habían enfrentado en semis ni en toda la temporada, entonces pues creemos que lo podemos hacer bien, o sea, te digo, estando en nuestra casa las situaciones van a cambiar demasiado y pues estamos nosotras con muchos ánimos de que podemos sacar esos dos juegos aquí. Yo creo que van a ser dos partidos pues muy peleados, o sea, no creo que haya una diferencia significativa tampoco de puntos, o sea, va a ser la misma situación que la que vivimos en Aguascalientes, dos juegos muy fuertes, o sea, de estar al tú por tú, de canasta Lobas, canasta Mieleras y así, o sea, yo siento que así va a estar, este, pero creo que que podemos sacar los dos, te digo, o sea, como que los ánimos aquí de verdad están más arriba que nunca, entonces pues tenemos todas muchas ganas de sacarlos y yo creo que pues también en cuanto al equipo como la estrategia va a cambiar un poquito porque pues ya vimos lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que repetir y qué es lo que tenemos que hacer diferente. Obviamente, obviamente el otro equipo también ya analizó todas esas situaciones, pero creo que nosotras a lo largo de la temporada hemos hecho un buen trabajo en eso como en ver áreas de oportunidad y en ver errores que hemos cometido y los hemos sabido corregir bien. Este, también otra cosa que que en allá en Aguascalientes se vio de importancia fue que Lobas tenía un poquito más de profundidad en la banca en cuanto a que ellas tienen un equipo más alto, pues, o sea, mucho más físico, fuerte, por así decirlo, o sea, el cuadro con el que empiezan ellas son Julia, que son la rusa, que está altísima, son Jackie Luna, que también es muy alta, y sus otras tres aleras, pues, no son chaparras, pues, o sea, está de Quesay de Vargas, que es la novata, y ella es una jugadora alta y está jugando en la tres. Este, la única que creo que es más pequeña es Hazel, pero pues es la votadora y la otra americana que también vota, no recuerdo su nombre. Este, pero a lo que voy es que ellas tienen un equipo, pues, alto, y nosotras, pues, tenemos que saber acomodar nuestro cuadro porque no somos tan altas todas, o sea, tenemos a una jugadora que es alta, que es Miriam Lara, pero las demás, pues, estamos un poco más pequeñas, pero tenemos que saber cómo jugar con esos cambios para que también nuestras jugadoras que, pues, inician como titulares y que tienen mucho más minutos, pues, nos lleguen hasta el final del juego, ¿no? Y en caso de que, ojalá que así sea, tengamos otro partido el domingo, pues, también que ellas tengan, pues, un poquito más de descanso para que puedan hacer las cosas bien hasta que finalicen los dos partidos, pero, pues, yo creo que esas son cosas que ya está viendo cada entrenador y que yo, así como jugadora, creo que sí van a cambiar muchas cosas, o sea, va a ser un equipo no completamente diferente porque, pues, ya conocemos el Mieleras, este, toda la temporada, pero sí va a haber cosas distintas, o sea, que van a cambiar y que pueden hacer la diferencia a los resultados que se obtuvieron allá en Aguas. Me he sentido muy a gusto, he sentido que soy parte de un equipo literalmente, porque muchas veces, pues, hay equipos que realmente no lo son, ¿no? y aquí sí creo que todas nos hemos unido y yo he aprendido sobre todo mucho de cada una. Créeme que la Nacési que llegó al principio a Mieleras es completamente diferente que la que está saliendo porque aprendí de básqueto, obviamente, o sea, mi nivel yo creo que subió y también aprendí personalmente, o sea, de cada jugadora y de cada persona que está dentro del equipo, tanto coaches como el cuerpo técnico, pues, de todos traté de aprender algo, ¿no? De llevarme algo bueno, aunque sea una cosa y de algunas cosas que yo veía y que a mí no me gustaron durante la temporada, no solo de nuestro equipo, sino de todo lo que hemos visto, o sea, de otros equipos, otras jugadoras, otras coaches, las cosas que no me gustaban o que no empataban con mi manera de ser, pues las identifiqué también para no repetirlas, ¿no? O sea, no llegar a ser ese tipo de actuaciones, de ese tipo de persona que no me gustó, entonces creo que en todo yo he aprendido mucho y he crecido, este, la verdad, pues hasta ahorita he cumplido los objetivos que tenía al principio que eran, pues, darme a conocer primero porque como yo soy novata y venía de una universidad que sí estaba en AVE, pero estaba en División 2, pues muchas personas ni siquiera sabían que yo jugaba, o sea, no me habían visto nunca en su vida y al principio sí era, había muchos comentarios que me hacían a mí y hacían a otras personas o a mi coach o etcétera, de que no sabían ni de dónde me habían sacado o de que, pues, sí, literal, nunca habían visto que jugaba. Entonces creo que ese objetivo lo cumplí ya, o sea, ya me di a conocer un poquito más, este, y el segundo objetivo era ese, que era crecer de esas dos maneras deportiva y personalmente. El tercero, pues, obviamente es el campeonato, pero ese ya es con mi equipo. Entonces, hasta ahorita creo que he cumplido esos dos de tres objetivos, ojalá que me lleve los tres, y pues por esa razón estoy muy contenta. Y no es que yo alguna vez en mi vida haya tenido problemas por eso, la verdad es que siempre he sabido lidiar con la situación y con las personas, pero digamos que sí tengo un carácter fuerte, pero eso no es tanto como lo que cambió, sino que, por ejemplo, yo venía acostumbrada a ser incluso como base de un equipo, entonces llegar aquí, ganarte tu lugar, todo eso, pues, me enseñó que, y yo ya lo sabía antes, ¿no? Que siempre hay alguien arriba de ti, que siempre hay alguien mejor de ti, que siempre puedes aprender de alguien más. Lo sabía, pero era como algo que yo veía lejano, porque en mi equipo, pues, yo siempre fui base, líder, todo eso. Entonces no me había tocado vivirlo, y esa fue incluso una de las razones por las que yo decidí estar en este equipo y no en otros que me habían llamado, porque quería tomar esa parte también. Este, creo que lo logré, incluso, pues, he aprendido muchas otras cosas, que, por ejemplo, yo no era tan disciplinada, o a lo mejor no me considero tan disciplinada. Otras personas podrán decir que sí, a lo mejor cuando vean esto me van a decir que no inventes, o sea, eres de las personas más disciplinadas que he conocido, pero a mi parecer me faltaba mucho en eso. Y, pues, aquí conocí a personas como Brisa Silva, como Miriam, o sea, que ni siquiera son las extranjeras de nuestro equipo, que son mexicanas, y que a veces no se ve esa parte, ¿no? Que piensas que las extranjeras son las que más le echan ganas, las que más disciplina tienen y así, y no digo que no, sí, pero en mi equipo ellas dos fueron de las que más aprendí en ese aspecto. Este, y pues, de otras cosas, ¿no? O sea, de agradecer cada cosa que te dan, cada día, cada entrenamiento, todo eso. Eso mucho lo aprendí de las otras novatas, que son Tuti, que son Patti y Marlene. O sea, ellas me enseñaron esa parte, ¿no? De que a veces yo decía, ya, o sea, ya es mucho, ya entrenamos toda la semana, y ellas así como de que, ¿no? O sea, aprovecha, porque esto dura tres meses, cuatro meses, y no era que yo a veces dijera de que, ay, no, ya. No, pero cuando yo sentía que ya no, ellas eran las que me levantaban y me decían de que, venga, otro entrenamiento más, vamos a aprender otra cosa más, no sé qué. Y, pues, yo estoy segura que yo a ellas les debo haber dejado algo bueno, ¿no? Pero, pues, en cuanto a lo que mis compañeras me dejaron a mí, pues, es básicamente eso. Y, pues, del básquet ni se diga, o sea, defender todos los entrenamientos a Keila Mobley, pues, la verdad es que sí, tuve mucho tu juego. Y, pues, a ver qué pasa ahora, o sea, yo estoy segura de que en estos juegos que quedan, ojalá que sean tres, voy a seguir aprendiendo muchísimo, porque van a ser situaciones que no hemos vivido a lo largo de toda la temporada, o sea, van a haber muchos más retos, muchos más, como, problemas, y también cosas buenas, ¿no?, que vamos a vivir en el equipo en estos juegos que quedan de la final, entonces, pues, todavía estoy así como esponjita, o sea, lista para absorber todo lo que me vayan a enseñar estos últimos días aquí en esta temporada con Milera.